hola amigos cómo están mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal en el videito de hoy amigos les voy a mostrar los regalos que me hicieron por el día de las madres y bueno amigos vamos a comenzar bueno miren lo primero que les voy a mostrar son los regalos que me hicieron para la cocina cosas que necesitaba para mi cocina de mucho uso para mí bueno lo primero que les voy a mostrar es un juego de pequeñas casuelitas muy bonitas miren estas casuelitas me las regalaron es un jueguito de tres esta medianita ven con esta con el mango este largo tienen aquí en la tapa unos huequitos con para cuando uno va a escurrir el agua así si lo que está haciendo es hirviendo algo pues bueno miren son unas casuelitas bien bonitas y esta es la marca de la casuelita me regalaron esta un poquitico más grande no son son más bien pequeñas casuelitas porque a veces voy a hacer voy a cocinar cosas en pequeñas porciones y las necesitaba amigos miren por ejemplo voy a hacer un arroz con leche y en esta casuelita me viene perfecta para eso ven porque realmente amigos yo todo lo tengo eléctrico miren yo todas las casuelas mías las tengo eléctrica porque en esta casa todo es eléctrico entonces pues yo me he comprado todas las casuelas que yo tengo mis casuelas de presión hoyas de presión son eléctricas mis al tengo sartén eléctrico una plancha eléctrica para ahí yo hago mi desayuno yo frío los huevitos hago tortillas entiende pero bueno necesitaba este tipo de casuelitas y agradezco mucho que me la hayan regalado y esta pequeñita miren ven y esta pequeñita está muy simpática muy bonita me encantaron miren y todas de la misma compañía me gustaron muchísimo me gustaron muchísimo bueno también me regalaron este juego de cuchillo miren estos cuchillos que ven aquí me regalaron dos mil dos huevos de cuchillo los necesitaba muchísimo amigos porque porque mis cuchillos de mesa no tienen casi filo y aunque la carne o el pollo por ejemplo si hago un bistec de pollo o un bistec de res pues necesito el cuchillo para picarlo aunque esté suave la carne no importa siempre hay que debemos de tener en la mesa bueno es mí a mí me es más cómodo este tipo de cuchillo que son como si fueran ven como un serruchito me es muy cómodo lo necesito realmente mi gato me está llamando ahora mismo le voy a abrir ahí me está llamando desesperadamente déjenme abrirle porque miren estos cuchillitos los necesitaba a gritos déjenme abrirle a mi gato espérense un momentico amigos porque él cuando yo ven cuando yo ahí viene cuando yo hago algo algo él tiene que estar siempre conmigo mi gato es así mi gato y mi perro ahora mismo mi gato está con mi esposo por eso no me ha llamado pero si no empieza a llorar en la puerta para que le abra y venir para acá conmigo bueno miren también me regalaron amigos estas tijeras de cocina miren las necesitaba también porque las uso muchísimo estas tijeras las necesitaba cantidad porque yo pico el cebollino el cilantro no sé tantas cosas a veces voy a freír algo estoy haciendo bacon y quiero picar el bacon y cojo el bacon con una tenacita y con la otra mano corto el bacon las tijeras en la cocina para mí son importantísimas pues ven una azulita y una roja también me lo regalaron están dentro de mi regalo del día de las madres otra cosita más de la cocina que necesitaba amigos eran estas tablitas menos estas tablitas las necesitaba muchísimo porque porque yo tengo varias tablas pero todas son grandes entonces a veces quiero picar no sé un tomate porque voy a hacer un no sé me quiero hacer una ensalada de tomate solo para mí porque más nadie quiere tomate entonces tengo que emplear esa esa tabla grande se me ensucia tengo que fregar la prefiero una pequeñita a veces uno va a hacer va a picar cosas rapidito y ven son dos dos tablitas miren he tenido varias tablitas de estas pero se me han partido porque las friego tanto no sé que se ponen que se rompen enseguida y bueno amigos estos fueron los regalos de la cocina que me hicieron por las madres ahora les voy a mostrar otros regalitos bueno miren esta cartera me la regalaron por las madres miren tiene un color verde muy bonito amigos aquí en el portalito no hay mucha luz porque ahora mismo ya está cayendo la tarde no hay mucha claridad y aparte que el día está hay frío está lloviendo estuvimos hoy sentados afuera un ratico pero qué va tuvimos que entrar en la tarde porque había muchísima fría y ahora empezó a llover entonces ya vine para acá a grabar para aprovechar lo que queda de la luz del día pero así mismo pero no hay mucho amigo así mismo no creo que que se vea bien no sé espero que puedan ver bien todos los regalitos bueno miren miren esta es otra carterita una carterita que me regalaron por el día de las madres me encanta es una carterita buena de piel costó un poco carita 79,99 déjenme decirle que sin darme cuenta voté el precio de la cartera porque me la regalaron bueno me dice mi hija y mamá si no te gusta la cambia no mi amor lo que me regalan yo no cambio nada a mí me gusta puedes votar el ticket y bueno por eso no les puedo mostrar el precio pero costó 79,99 tiene esta asa corta y tiene esta asa larga ven me gusta cuando tiene la asa larga porque así uno la puede llevar como más cómodo le sea entonces trae esta bolsita ven esta es la marca trae esta bolsita para que uno la guarde gorgia milan gorgia milan es la marca de la está muy cómoda me harían falta unas cuantas bolsitas de esta para guardar todas mis bolsas y bueno amigos les voy a mostrar por dentro como es la bolsita miren es de color negro tiene una tela de color negra por eso no se puede ver bien y tienen varios bolsitos y en uno de ellos pues tiene la marca de la cartera miren es de la tienda de TJ Maxx ven está muy bonita me gustó mucho esta carterita me dan por el gusto por la vena del gusto como decimos nosotros porque me encantan las carteras bueno realmente a mí me gusta todo porque estas cositas de la cocina a mí me encantan me encantan bueno amigos seguimos con los regalitos seguimos con los regalitos de el día de las madres bueno aquí les voy a mostrar amigos miren otra cartera que me regalaron miren miren esta cartera ay dios mío me encanta miren miren qué bonita está miren esta es otra cartera que me regalaron tiene este bolsillito es como de tela la cartera ven tiene una asa larga y esta asa corta y la marca Nine West ven el precio de la cartera 24,99 y es de Burlington es de Burlington entonces la cartera déjenme sacarle los papeles los papeles que tiene la cartera ven déjenme sacarse ven ven está bien espaciosa la cartera está bien espaciosa la cartera tiene varios bolsillitos ahí tiene la marca de la cartera y trae esta otra bolsita ven enganchadita aquí me encanta como un monederito ven allá adentro me gusta muchísimo esta cartera allá atrás también tiene la marca me encantó amigos me encantó esta cartera igual que la verde muy bonita la verdad muy bonita déjenme ponerla aquí para que no se me ensucie la carterita bueno amigos otro regalo otra cartera que les parece miren otra cartera de la marca Guess miren esta cartera tiene este monederito aquí enganchadita ven y miren como es esta carterita tiene ese bolsillito adelante y este está de lo más bonita y el asa es larga y tiene la marca Guess en todo el asa me gusta porque se pone así está bien cómoda me encanta y bien moderna el precio de la cartera 29,99 de TJ Maxx me encantó la cartera amigos bien bonita déjenme ponerla acá arriba para seguirles mostrando y bueno amigos miren que creen me regalaron otra cartera miren de la marca Guess también miren que linda está de color negro tiene el asa esta no es muy corta pero bueno tiene estas cadenitas está bonita ay tiene ay a mí me pasa cada cosa tiene este bolsillito aquí atrás el precio 39,99 es de TJ Maxx tiene esto como este ya velito miren que bonito está muy bonita por dentro les voy a mostrar por dentro miren por dentro muy cómoda tiene este otro bolsillo en el medio ven y le voy a dejar este este papelito hasta que la vaya a usar me encanta se puede llevar así como más nos guste me gusta mucho la cartera amigos muy bonita como les digo la marca Guess es dentro de todo económica porque hay carteras muy caras pero bueno esta es bastante yo creo que para su precio viejo está bien porque esta cartera tiene muy buena calidad las carteras Guess tienen muy buena calidad muy duraderas hasta ahora no tengo ninguna cartera Guess que se me haya roto ni se me haya descascarado la piel para nada yo creo que son para mi gusto tienen muy buen material con el material que las hacen están perfectas perfectas y bueno que más amigos ah bueno miren les voy a mostrar un momentito amigos miren también me regalaron unos monederos miren me regalaron este monedero de la marca de Betsy Johnson miren en color negro me viene muy bien con Miss tiene este corazoncito el precio 9.99 es de TJ Maxx divina para estas carteras miren y aquí tiene un bolsillo y aquí usted le engancha ¿ves? muy cómodo también me regalaron este monedero no sé la marca miren tienen esos bolsillos ahí y miren cuántas tarjetas se pueden poner súper cómodo no sé la marca del monedero realmente déjenme ver si le encuentro la marca escrita pues no no sé qué marca es no le veo la marca por ningún lado no tiene marca amigos pero está muy bueno ven no sé el precio también me regalaron estos monederos de Anne Klein miren qué lindo aquí atrás para las tarjetas tampoco tienen un precio bueno tienen un precio aquí están muy bonitos están muy bonitos esos monederos amigos a ver qué otra cosa me regalaron ah bueno miren me regalaron este selfie stick miren ya lo saqué de la caja para probarlo para ver cómo era ahora se los voy a mostrar aquí aquí tiene como un espejo aquí se pone el teléfono tiene este control y tiene el trípode que usted lo pone aquí súper cómodo a ver si me embullo y hago algunos videitos vlog cuando salgo porque ahora sí tengo esto que es más cómodo perfecto lo puedo poner donde quiera están perfectos un regalo que me hacía mucha falta también me regalaron amigos miren me regalaron este perfume pure miren amigos este perfume 1499 el aroma de este perfume es igual al Versace verdecito como les he dicho los perfumes Versace hay uno amarillito uno rosado uno azul y este huele igual al verde y hay uno verdecito idéntico amigos si este perfume lo ven pure miren es de TJ Maxx pero bueno si lo pueden encontrar en otra tienda se los recomiendo 1499 es verdecito claro y huele igual al Versace exquisito que más me regalaron ah bueno amigos me regalaron una pijama ah no me regalaron dos pijamas les voy a mostrar miren miren esta pijama miren esta pijama este tipo de pijama me encanta amigos porque uno se pone esto y parece que tiene un pantalón que no es pijama vaya como digo yo para estar en la casa está uno arreglado está cómodo entonces la parte de arriba miren las dos piezas entonces a ver dice 19.99 pero estaba rebajado a 8 dólares miren de 19.99 estaba rebajado a 8 dólares y me lo regalaron amigos nosotros cuando regalamos le quitamos los precios a todo pero esta vez como yo quería firmarles el videito pues quería dejarles los precios para que vieran los precios por si les interesa comprarse algo de esto en la tienda no sé y les voy a mostrar la otra pijama que me regalaron esta me gustó muchísimo miren la parte de arriba es una camiseta ven y el pantalón miren miren que graciosa está una telita super suave tiene su bolsillito y la pata tiene como un puñito ahí ven ahora les voy a mostrar el precio espérate mi gato está llamándome espérate macho el precio de la pijama 16,99 miren ven y bueno amigos estos han sido todos mis regalos por el día de las madres espero espero que me hayan gustado el regalito y que se hayan entretenido con este videito y bueno una suscriptora me dijo espero que haga un video con los regalos del día de las madres y como no aquí están y nada amigos esto es todo por el videito de hoy espero se hayan sentido entretenidos y nos vemos en un próximo videito adiós y nos vemos Gracias.